En el último video les dije que veríamos con grasa, sobre lo prometido es deuda, tenemos unboxing, vamos a hacer unboxing de grasa, fuego, tira el intro ¿Qué está pasando con ellos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de The Unboxing, yo soy Gabo García y bienvenido a mi canal de YouTube donde usualmente hacemos unboxing de todo lo que es fuego que llega a mis manos y hoy no es la excepción, hoy tenemos grasita le dije que veríamos con grasa y estoy cumpliendo, hoy tenemos grasita fina, es un collab, me tripeo un montón pero antes de ir a la tenis, bien importante, corillo que se suscriba en este canal si a ti lo que te queda son las tenis hablar del mundo que lo rodea, el fashion, el deporte, la música, este es el canal que tienes que estar suscrito suscríbete, dale a la campanita, oye si te tripea este video, si te termina gustando, dale like eso nos ayuda un montón y nos ayuda a que el algoritmo nos siga ayudando a llegar a más gente, ¿me entiendes? suscríbete, dale a la campanita, oye y bien importante para seguir creciendo la comunidad que me sigue en las redes sociales, el blog de Gabo, Instagram, Twitter y TikTok, por allá está mi día a día por allá también posteamos cosas de noticias de tenis, noticias de deporte, NBA, mi día a día si quieres estar pendiente de esas cositas, sígueme en las redes sociales, el blog de Gabo ok corillo, a lo que abre esta tenis, vamos a hablar un rato, esta tenis es un collab de Supreme y es un collab de Supreme con Nike, yo creo que esta sería la tercera vez que ellos colaboran en el año, porque también tuvimos, obviamente están las Air Force que llevan colaborando ya como dos años, y este año creo que fueron que salieron las Flux, o las Flags, no sé como se pronuncia, las que son este, como que color marrón, pero hubo par, hubo par de colaboraciones, tuvimos la Nike Shocks, ¿verdad? me recuerdo que yo creo que esa fue la primera muy exagerada, todavía estoy buscando el color blanco, me parece una tenis que es súper exagerada, como que el color blocking que hicieron de esa tenis está súper exagerado, después hicieron la Sunfly, si mal no recuerdo, que eran como que con bandana y eso, eso como que a mí no me tripió tanto, y tenemos el collab de hoy, que es el que les vamos a estar enseñando clásico, un sticker de Supreme dentro de la caja, bien importante, yo lo sigo repitiendo a mí todavía me huele a la cabeza que, específicamente en el tiempo de pandemia, yo imagino que es que la gente tenía chavos corriendo, como es, pero como que la gente estaba pagando hasta cinco pesos por un sticker de Supreme, como que mira, bajarle, como que mejor compresen una t-shirtcita, ¿me entiendes? y le dan el sticker, pero estar pagando el sticker solo a cinco complicado, oh, tenemos el special box de Nike, esto está muy duro, tenemos ahí, boom, el Nike en la puerta del frente, la caja es negra, importante, el loquito de Supreme en la parte de al lado, eso está duro, lo tenemos por ambos lados, y la cámara enfocada ahí, va, a lo de ahí, boom, Supreme, por este lado, lo tenemos también, está nítido, está nítido, vamos a ver el label como es de costumbre, tenemos una Nike Air Max 98 TLSP, este es un size 11, UK es 10, y un 12 y medio de mujer, y corillo, sin más preámbulo, les presento la colaboración de Supreme junto a Nike en la Air Max 98 TL en el color blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, Supreme, ok, esta tenis, wow, ok, uno ve las tenis por fotos y eso, es bien raro uno poder ver este tipo de tenis como que antes de poder comprarla, porque uno siempre está como que en el corre-corre, el hype, su print, se va a ir soldado y eso, y verla en persona como es que es complicadito antes de ver, antes de comprarla, pero wow, ok, esto es fuego, esto es una tenis que está bien hecha, corillo, vamos a hablar de este, wow, wey, la música que escucharon en el B-roll, en el on-fit, es del panita Robertson, que le está metiendo bien esa gráusula, les voy a dejar la información del pana y su música en la descripción para que vayan y la escuchen, pero vamos a hablar de la, de esta Air Max, mano, ok, el nombre del modelo es como tal, es Nike Air Max 98 98 TL SP, el TL busque información y eso, y lo más que pude encontrar, el TL significa total, como que todo, y aquí tenemos el sticker en la parte de atrás, dice todo eso, me imagino que tiene que ver con que la tenis completa tiene aire en la parte de abajo, abajo, que es lo que podemos ver aquí en la burbujita, que esto por primera vez salió en la Nike Air Max 97, y el año después, que fue cuando salieron, obviamente la Air Max 97, pues salieron en el 97, estas salieron en el 98, pero esto es una versión diferente a las que son Air Max 98 como tal, me imagino que el TL y esa, y ese cambio que hay en, quizás en, como se está utilizando la burbuja de aire, y la parte de arriba, pues cambia un poco, les voy a dejar una foto aquí, de como se ve una Air Max 98 normal, a diferencia de como se ve esta, me tripea más esto, no sé si es porque lo estoy viendo en el, en el collab de Supreme, yo tuve una 98, no soy muy fan de ella, pero yo acabo de ver esta tenis, y yo estoy bien asombrado, vamos con los detalles de Supreme como tal, tenemos el Supreme en la parte de atrás, en el heel tab completo dice Supreme, aparte de ese sticker que tenemos, en la otra tenis es lo mismo, también dice Supreme, super exagerado, aparte de ese sticker, y también el hecho que la tenis es blanca, le ayuda un montón, siento como que le da ese, ese toque como que más clean, ¿me entiende?, como un color sólido y es blanco, tenemos varios materiales, en la parte de arriba tenemos, ¿verdad?, cuero sintético, tenemos mesh, tenemos TPU, estas cositas que ustedes ven como que pega aquí, eso es TPU, tenemos el mesh por debajo, tenemos el TPU, tenemos también el leather, y obviamente pues tenemos ese air completo, esa unidad de a través de la tenis completa, super exagerado, también la parte de abajo, super clean, ese loguito ahí de Nike, digo el Nike o Supreme, no el Nike, es que es rojo también, y mano, esa es otra cosa que le da un detalle bien exagerado a la tenis, que tiene esos hints de rojo que casi mente no se ven, pero que están ahí, y eso hace que sea algo diferente, que se vea chévere, en la misma lengua de la tenis, en la lengüeta, tenemos el logo de Supreme, y el logo de Nike, super exagerado, a ver si ahí la cámara lo enfoca, super duro, y la otra parte que tenemos de que es roja y dice Supreme, pues es la parte de la suela de el insole, que mano, es bien tradicional, que le ponen el Supreme en la parte de adentro, y la suela es roja, sobre eso está super nítido. Bueno, la tenis viene con unos gavetes extra, que son estos de aquí, en verdad yo siento que quiqueo más con los blancos, pero lo bufiado es que ambos gavetes, este que es como un camo gris, tienen el tip, dice Supreme, no sé si esto es bastante chiquito, no sé si la cámara lo vaya a cachar, pero los tips dice Supreme, que también son un detalle super nítido, pero aparte de esos corillos, la tenis es una tenis blanca completa, super exagerada, me gusta un montón, y obviamente la cachamos porque era un collab de Supreme, no vamos a ser hipócritas en por qué esto llegó a la colección, pero para eso son las colaboraciones, para introducirnos a modelos que usualmente nosotros no estamos acostumbrados a ver, y eso es lo que acaba de hacer conmigo Supreme y Nike. Ah, mira, a lo mejor no hay mucha gente por ahí que conozca la Nike Air Max 98 TL, pues vamos a hacer un collab y vamos a tirarla, esto salió en dos colores más, si mal no recuerdo fue en como un marrón y rosita, no, en negro y rosita, pero los otros dos colores super exagerados, mira ese sushi ahí pequeño, wow, buen trabajo Nike, buen trabajo de Supreme. Ok, corillo, vamos a hablar un poco del sizing y del precio antes de irnos, el precio de esta tenis retail eran 168 dólares, pienso que es un precio normal, porque es un collab, me entiendes, y una Air Max ya te está costando entre 120 y 150 dólares, para hacer un collab quizás 18 dólares más, pues no encuentro que sea mucho, está nítido, el precio es como que ahí donde se supone que sea, y mano, en cuestión del sizing es bien raro, porque me las medí, y como les explico, es true to size, porque yo no cambiaría el size que cogí que fue un size 11, pero al tener las partes de cuero, donde las tiene, que se yo, aquí en los bordes y eso, pues la tenis aprieta un poco, pero eso es de las cosas que mientras más tú uses la tenis, eso va a ir aflojando. Yo les recomiendo a todo el mundo que se vaya true to size y que use sus tenis, vaya a ser true to size y use sus tenis, no les recomiendo que se vaya medio size arriba, porque la realidad del caso es que les va a quedar grande, esto corre como si fuera una Air Max normal, usualmente tienden a correr true to size, esta no es la excepción, simplemente por los materiales, pues hay que darle un poquito más para que haga ese breaking. Cuando hablamos de riser, la realidad del caso es que ya muchas de las tenis no están aguantando como que mucho riser value, la mayoría de las tenis las puedes conseguir 40, 50, 60, menos de 100 dólares por encima del retail, y esta no es la excepción con esta tenis, se puede conseguir entre los 2.15, 2.20, 2.30, que estamos hablando de quizás de 40 dólares, 50 dólares por encima de lo que es el retail value, so, si me preguntan a mí si vale la pena comprarle en riser, yo les diría que sí, si les gusta, mano, esto es una tenis que está super clean, es una tenis que obviamente ya no la vas a conseguir a retail, al menos de que la gente en el mercado se ponga de acuerdo y diga, vamos a bajarla a todo el mundo y las consigan por ahí. Digo, y hay algunos sizes que estoy casi seguro que van hasta la retail o cerca de retail, no estoy diciendo que no, pero mi size como tal, y size 10 por ahí, pues está rondeando entre los 200 y eso. Para mí es una tenis super clean, para mí es una de estas tenis que uno va a mirar al pasado y van a decir, diablo, ¿se acuerdan de esa tenis que tiró su print? Que nadie le hizo caso y que no estaba muy hype y que simplemente eran colores sólidos, y van a decir, sí, pero era un buen, era una buena tenis, era un buen sneaker. Pues eso es lo que yo pienso que va a pasar con esta tenis, porque la realidad del caso, específicamente este color blanco, lo veo que es puro fuego, chico, si le tripea igual que a mí, yo me tiraría el risa. Pero sí, Corillo, hasta aquí este episodio de The Unboxing, déjame saber en los comentarios qué tú crees de esta belleza, en verdad, para mí está súper exagerada, y los quiero escuchar, déjame saber si la cacharon y eso también. Si te gustó este video, Corillo, dale like, y como te dije al principio, recuerda suscribirte, si crees que estás suscrito, verifica, YouTube a veces le da un subscribe a la gente, verifica, suscríbete, dale a la campanita, dale like a este video, a mí me puedes conseguir en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram, Twitter y TikTok. Corillo, yo soy Gabo García, nos vemos la próxima.